Pues he pasado por Vichida François y he cambiado el canal de la Marne por otro canal, creo que es el canal de la Marne, la Marne es aquí, y mira, y el barco está sobre el agua, la esclusa no va, así voy a averiguar por qué no va, parece un canal mucho más primitivo, pero creo que me gustará más. Ya llevo un mes en camino, quizás, y vamos a ver lo que pasa aquí.